Así que fabricas tu propia teladaña líquida en tu cuerpo. Preferiría no hablar de eso, ¿vale? No, no pretendo. ¿Me tomas el pelo? No, 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 no te toma el pelo. Es solo que... nosotros no podemos hacerlo y sentimos curiosidad por cómo funciona. Eso es todo. Oye, que si, 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 es personal no quiero entrometerme. No, ojalá pudiera deciroslo, pero es que no lo hago yo. Es como... es como respirar. Se respira sin más. Guau. ¿Y sale solo de tus muñecas o... sale de algún otro sitio? Solo de las muñecas. ¿Nunca se te vacía? Porque siempre me quedo sin. Tengo que fabricarlas en un laboratorio. Es un rollazo comparado con lo tuyo. Sí, parece un rollazo, sí, pero también me ha pasado. Fue en plan... Oh, se me ha vaciado. Vaya, ¿por qué? Sí, por una crisis existencial. Sí, bueno, no me hagas hablar. ¿Cuáles son los villanos más flipantes contra los que habéis luchado? Ya has conocido a alguno de ellos. Buena pregunta. Yo una vez luché contra un alienígena hecho de pringue negro. No me digas. Yo también luché contra uno. En la Tierra y en el espacio. Oh. Sí, era morado. Yo quiero luchar contra uno. Yo... yo... yo flipo con lo de que luchaste contra uno en el espacio. Yo soy cutre comparado. Luché contra un ruso con una... con una máquina rinoceronte. ¿Podemos rebobinar hasta la parte de soy cutre? Porque no lo eres. Gracias. No digo que sea cutre, solo digo que... Pero habla tu subconsciente, quizá. Sí, hoy... No deberíamos... Porque eres. Eres asombroso. Sé consciente de eso. Sí, 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 soy consciente. Eres. Eres asombroso. Soy consciente. Eres asombroso. Gracias, sí. ¿Vas a decirlo? No, prefiero escucharlo. Gracias.